Median la sangre justa de Jesús Median que se soltase a Barrabás Este hombre es justo, en él me encuentro mal Poncio Pilato tuvo que confesar La revista de César Hildebrand en su primer número Hildebrand en su triste Nos trae una entrevista de Jorge del Castillo Que ayer hicimos el comentario Pero por falta de tiempo no hicimos la recensión De la última parte de la entrevista Que es lo más sabroso que trae esta publicación Indicada, la número uno de esta revista de César Hildebrand Ahí Jorge del Castillo, astuta y malévolamente Declara lo siguiente Dice lo siguiente Mire, le dice a César Hildebrand Antes de terminar quería hablarle brevemente de dos casos Uno es el de Augusto Álvarez Rodríguez Él me llamó una vez desesperado y me dijo Jorge, quiero hablar contigo Yo fui a su casa Me dijo que estaba a punto de ser sentenciado en un juicio Que por difamación le había entablado Judith de la Mata Yo hablé con Judith y la convencí Y Judith retiró la demanda ¿Eso es tráfico de influencia? Dice Jorge del Castillo Pero eso no es lo más importante Sino la respuesta de César Hildebrand Porque Hildebrand le dice No lo sé ¿Era usted primer ministro? Le dice Así es Le dice Jorge del Castillo Y le pregunta a César Le dice Eso está en la espera de lo privado Me parece no hay ningún negocio de por medio Oigan ¿Qué pasa César? Oigan, es que Augusto Álvarez Rodríguez Es un ciudadano de a pie cualquiera Augusto Álvarez Rodríguez Es un periodista que todos los días Está marcando opinión Está marcando de repente Hasta agenda política nacional Entonces, ¿cómo César Hildebrand? Esto sinceramente Me ha dejado mal De mal sabor Por eso dije La entrevista que le has hecho A Jorge del Castillo Es de mal sabor Eso está en la espera de lo privado O sea, el primer ministro Te está diciendo Jorge del Castillo Te está diciendo Si era primer ministro O sea, el primer ministro Recibe la queja De un periodista asustado Que no quiere ser sentenciado Por un político prominente del APRA Acude a ti Y tú te conviertes en un lobista De periodistas ¿Ah? De periodistas echados Hay que hacer claro Entonces, te ha sido A conversar con Judit ¿Y qué le ha dicho a Judit? La sacando en cara ¿Qué le ha dicho? ¿Sabes qué? No lo denuncies a gusto Porque lo vamos a tener cogido de ¿No es cierto? De la lengua Y de su pluma ¿No es cierto? Eso es lo que le ha dicho a Judit O sea, que es negocio para ti Judit Y es negocio para mí también Así que Retira nomás la denuncia hijita Y ya nos ganamos A Augusto Álvaro de Rodríguez Así de fácil y de sencillo Entonces, ¿Cómo, por Dios César Gilderán Puedes decir Que eso está en la espera En lo privado? No, pues Yo creo que esto Yo no podría pasarlo por alto Porque si es una publicación Que tú estás recomendando Porque pone César Gilderán En sus trece A sus lectores En el primer número Pones un mensaje Muy bonito ¿No? Que puede llegar O puede conmover Hasta las lágrimas Porque ahí dices Que no tienes platita Que con tus ahorros Se ha sacado Esta publicación ¿No es cierto? Y dices ahí Que no nos casamos con nadie Porque no hemos contraído Nufcias con Odebrecht Ni con Graña y Montero Ni tenemos pacto alguno Con los embajadores criollos De la corrupción fujimorista Somos libres Sin necesidad de hinos Y lo seremos siempre Sin necesidad de José de la Torre Hugar Es lo que escriben ¿No? No, pues César Yo creo que aquí Este La entrevista La has hecho tú O sea que no Acá no hay escapatoria Que valga La entrevista La estás haciendo tú ¿No? Y no solamente eso Tú le dices Repito César Tú le dices A Jorge del Castillo Eso está En el perelo privado Me parece No había ningún negocio De por medio Dices tú César Gil ¿Y qué dice Jorge del Castillo? Lo cuento Para que sepan Que yo puedo hacer favores Sin esperar nada A cambio Dice Jorge del Castillo Yo puedo hacer favores Sin esperar nada A cambio Y agrega El otro caso Es el de Rosa María Palacios ¿Ah? Que en dos oportunidades En su casa Siendo yo Primer Ministro Me llamó Para decirme Que tenía Problemas Con el gobierno Que sentía Presiones Que la querían Sacar del canal Y yo le dije Que iba a indagar Indagué Y le dije Que le daba Mi garantía De que nada Iba a pasar ¿Cómo llamarían A esas dos conversaciones Los que me están Haciendo Cargamontón? Y César Gil Y César Gil De Orán Hace Mete un Verónicaso Magistral Porque le dice A Jorge del Castillo ¿Cómo la llamaría Usted? Le dice A Jorge Y Jorge dice Un buen gesto Porque a la prensa Hay que respetarla Mejor me río Porque esto Esto si es para Los chistosos Este es para Los chistosos Una llamada Nombre distrito Amigo Hola Hola ¿Tardes? Si, si Lo escuchamos amigo Nombre distrito De Barranco Hasta luego Para la poética Barranco Lo escuchamos amigo A ver Oh, ya cortó Ya cortó Ya cortó Muy bien Entonces Doña Rosa María Palacio También También Le dijo Jorjito Tío Jorge Ayúdame Por favor Jorge Me sacan Del canal Tú eres hombre Poderoso Yo soy una Modesta Periodista Que no tiene Poder Nombre distrito Amigo Buenos días De Cofusana Caramba Saludos Para la linda Cofusana Que rica Playa Lo escuchamos amigo Muchas gracias amigo Ya ves Rosa María Palacio Ya ves Te acuerdas Yo hice un videito Me escribiste A mi blog Diciendo No Porque Ay me hablas Así Yo te dije Rosa María Palacio Seres Alanita Sobona Del gobierno No Y ahora Acá está por escrito La declaración De Jorge Del Castillo Y tú no has No has escrito Nada Que yo sepa ¿No es cierto? Rectificando Esta situación Por lo menos Augusto Álvarez Rodin Salió a decir Que no Se rojo La vestidura Pero ha salido El número Dos De Gidebran No es cierto Y acaba de sepultar A Augusto Álvarez Rodin Porque han entrevistado A Judith De La Mata No es cierto Dimos cuenta Del programa anterior Y Judith De La Mata Se ratifica Si efectivamente Conversaron conmigo Para que no No seguir con la demanda Con Augusto Álvarez Rodin O sea Muerto El tema ¿No? Entonces Acaso tú y yo Rosa María Palacio Yo te dije Tu esposo Asesor legal De Petrotec Petrotec Comprometido Con el tema De Petroaudios Por lo tanto Tú Siendo la esposa De Augusto María No es cierto Con todo el respeto Que se merece Tu señor esposo Y tú también Como persona Pero tú como periodista Debiste decir Señores Hasta acá nomás No puedo continuar más Porque el tema De los Petroaudios Voy a tener que tocarlo Y no voy a tener La imparcialidad Entonces Pero no hiciste eso Y sigues Y sigues Y sigues Y hasta que Jorge del Castillo Ya te dijo Tus cuatro verdades Que así va a pedirle favores ¿No es cierto? Asustada Y que él te hizo favores Porque él es el todopoderoso Eso es lo que Jorge del Castillo Está diciendo aquí En la revista Él es un todopoderoso Que hace favores Sin esperar nada a cambio Eso es lo que está diciendo él Y te hizo favores Pues entonces Lamentablemente Así estamos En la prensa grande Así estamos Se contratan periodistas Que todos estén Que esto Perdón Que todos estén convenidos Al sistema Hay que decirlo ¿No? Tenemos otra llamada Nombre distinto El callao Saludos para el callao Se sale al mar Lo escuchamos amigo Aló Que esto se va a pedirle a la A la campana Para la campana Se sale al mar O sea Y que esto escribe Que esto es Que esto es Que esto es Gracias por ver el video.